que llamo al palacio jamón la espalda la rodilla estoy todo jodido que vuelta esta crudo mi hermano estas yendo al porky no tengo tiempo perdon que llegamos tarde muñeca todo bien ay coño gracias lo compre en Big Lots si tremenda venta 2x20 yo tambien le esta diciendo que yo compro las pelucas mentira oye el puse croqueta y tengo cafecito ahi asi que ajaj estoy aqui monero vamos salir del sol y entrar a comer que estoy partido vamos suelteme la mano bro no no esta bien creia que queria fiesta no te lance orejón oye y ahora quien vamos a conocer ahora va a conocer a mi suegra es un poco sorda déjamela a mi dimelo Eli es un placer el sombreo te queda empengao no entro decirte a mi esposa esta es inmaculada un placer mi vieja que color mas juerito tu tienes puesto te parece Elizabeth Taylor porque me estan gritando oigo perfectamente enducیا ni 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 Gracias.